El juez se ha suspendido, el juez ha suspendido la declaración de Begoña Gómez, la va a citar el próximo 19 de julio. Vamos a escuchar algunos detalles más. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a los 30 minutos de que se personara la investigada en su juzgado y ha fijado una nueva fecha para su declaración para el 19 de julio, según informan Europa Press fuentes jurídicas. Begoña Gómez ha comparecido este viernes ante el juez instructor quien la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta citación ha sido objeto de varios recursos por parte de la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a las adjudicaciones de Red.es a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, que contaba con cartas de recomendación de Gómez, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación. La audiencia provincial ya determinó que esos hechos que no eran los contratos que fueron abocados a la Fiscalía Europea, por la audiencia provincial se consideró que no había base suficiente para investigarlo. Antes de suspender la declaración, ha señalado ante el juez que desconoce por completo por qué se le investiga. Así lo confirman fuentes jurídicas que señalan que Gómez ha sido informada de las que ellas presentadas... En fin, este es el resumen, primeras conclusiones. María, antes de marcharnos con Luis María Pardo, que ya nos está esperando para hablar de otro momentazo del día y es la declaración del rector. Señores, no se lo pierdan. Pues sí, dos declaraciones claves. La primera, una no declaración y como habíamos supuesto, si hubiera declarado realmente no habría respondido a las preguntas ni de la acusación popular ni prácticamente a nada por recomendación del abogado. Claro, Actioír había presentado esta querella contra Begoña Gómez hace unas semanas y ellos han acogido a que no hayan sido notificados formalmente. Pero bueno, es que eso no tiene que ver nada con Actioír, eso tiene que ver con el secretario judicial pero eso forma parte del sumario, como bien ha explicado el abogado Actioír. Desde luego parece que está claro que la esposa del presidente no tiene muchas ganas de colaborar con la justicia. Bueno, está claro que hoy no se encontraba en condiciones de responder. Ya veremos cuando venga el juicio el 19 si está en condiciones de responder. Esto no deja de ser una táctica jurídica, pero que lo que indica es la debilidad en la que se encuentra esta imputada. La mujer del presidente está con gran debilidad. Yo creo que la fundada sospecha social de corrupción cada vez va cogiendo más fuerza. Yo creo que la fundada sospecha social de corrupción de corrupción de corrupción de corrupción.